Vamos por ahí a marcar un poco más, pero hay una cuota que viene, que hay que trabajar más en eso. ¿Cómo se empieza en el próximo jornal, teniendo en cuenta la situación en la que va a estar? Porque es bastante complejo de esto. Trabajando, trabajando, siendo conscientes de lo que nos jugamos, y tal, ayudarnos entre todos.